Congreso y particularmente a la diputada Mayra Vázquez, que está comentando aquí el compañero, agradecerle mucho su atención. Esta es la Casa del Pueblo, pero ya ven cómo eran antes los congresos y en Culebras, no les importaba que la gente estuviera ahí con mal tiempo. Entonces, bueno, pues todo eso lo tenemos que cambiar. Y yo no quisiera, porque los compañeros ya seguramente, escuché la última intervención, han hablado mucho sobre la reforma laboral. Quisiera compartirles otro tema. Solo les diría que efectivamente se hizo una reforma laboral en la Cámara de Diputados y de Senadores. Es una reforma importante, pero insuficiente. Importante porque va avanzando el que los trabajadores y las trabajadoras tengan un marco legal que les permita construir sindicatos, porque no puede un trabajador o una trabajadora defenderse frente al empleador solo. O sea, lo despiden, lo atropellan, lo vulneran en sus derechos. Entonces, requiere de una herramienta de organización y de lucha. Y los sindicatos actuales, salvo honrosas excepciones, son Culebras también. Los dirigentes sindicales están coludidos con el empleador, con la empresa, y son una herramienta más de sometimiento y de control de los trabajadores. Además de que el 90% de los trabajadores y trabajadoras del país no tienen sindicato. Carecen de esta herramienta. Entonces, el marco legal que se ha creado establece que nadie debe ser despedido por crear un sindicato. Eso dice la ley. Eso quiere decir que si yo creo un sindicato no me van a despedir. No, no, a lo mejor te despiden. Pero si lo hacen es ilegal. Y te deben reinstalar en el puesto. Entonces, seguimos. Porque la gente quisiera que nosotros fuéramos quienes resolviéramos las cosas. Que con una varita mágica dijéramos ya, los derechos de los trabajadores se respetan y se respetan. Y no, aunque nosotros digamos que los derechos de los trabajadores se respetan, si el trabajador o la trabajadora no los hace valer, quedan solo en el papel. Antes de que quitaran, liquidaran todos los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, todo empleador tenía obligación de dar seguro social. Y había muchos lugares donde no daban seguro social. Había lugares donde daban seguro social, pero con un sueldo inferior al que estaba recibiendo realmente el trabajador. Y el trabajador con la necesidad del empleo decía, bueno, pues dame, aunque reportes menos al seguro social. Pero cuando llegas a adulto mayor, te dan una pensión de por sí muy modesta y con un salario más bajo todavía peor. Yo no sé aquí en Tlaxcala, pero en el Distrito Federal yo me encuentro todavía con gasolineras donde los trabajadores no reciben un salario. Viven de las propinas. Peor, hay gasolineras donde les cobran por trabajar, les quitan parte de sus propinas. Es que es el colmo, eso la ley lo prohíbe. Pero si los trabajadores y trabajadoras dicen, no, es que la necesidad, jefe, no, bueno, entonces estamos perdidos. Porque bajo ese argumento van a seguir atropellando al pueblo. Entonces nosotros ya establecimos que la gente puede y debe construir sus sindicatos. Inclusive ya hay sindicatos en el Seguro Social, en el Issste, en el gobierno del Estado. Porque regularmente esos dirigentes sindicales son contrarios a los trabajadores. Si crean un nuevo sindicato, ¿ya se resolvió el problema? No, tampoco. Porque el nuevo sindicato tiene que batallar hasta construir una mayoría. Porque el sindicato mayoritario es el que negocia el contrato colectivo. Entonces los trabajadores y trabajadoras tienen todavía un tramo muy difícil que recorrer. Pero además nosotros, yo voy a pelear muy duro, para que en septiembre se haga ilegal la subcontratación o el outsourcing. Que eso no valga más en el país. Porque, compañero, dada las cifras aquí en Tlaxcala, a nivel nacional casi 30 millones de trabajadores están subcontratados. Casi 30 millones. Es una infamia. Porque no solo no le dan seguro social, aguinaldo, pensión, vacaciones, jubilación. Nada. Yo les digo, a quienes no saben inglés, yo he incluido que outsourcing quiere decir te vamos a joder. Porque se trata de que la gente no tenga ningún derecho. Pero lo más grave es que el empleador, el patrón, no reconoce su relación laboral. No es su trabajador. Y al no ser su trabajador, cuando sí es su trabajador, no tiene ningún compromiso con ese trabajador. Son empresas parásitos, como lo decía el compañero. La Volkswagen tiene 32 mil trabajadores. Solo 8 mil son reconocidos por la Volkswagen. El contrato colectivo de trabajo solo vale para 8 mil. Los otros 24 mil que son trabajadores de Volkswagen no son empresas que están haciendo una reparación a las instalaciones o que están metiendo electricidad o que están haciendo un trabajo que efectivamente se justificaría que la empresa contratara a otra empresa. No, no es así. Son trabajadores que están en la línea de montaje, en el trabajo armado de los automóviles y no se les reconoce la relación laboral. Y por lo tanto no tienen antigüedad y les escamotean sus derechos. Entonces nosotros presionamos la fracción del PT. Muy fuerte presionamos. Y vamos a votar en contra de la reforma laboral sin estar en contra, porque le decimos tienen que quitar el outsource. Y entonces los compañeros dijeron, espérense, no es el momento, lo retomamos en septiembre. Y dijimos, bueno, está bien, en septiembre, en el próximo periodo, pero eso se tiene que ir para atrás. Hay compañeros y compañeras que creen que sí debe quedar esa figura, pero que hay que reglamentarla. No, no sé si se dice reglamentada, ya está. O sea, no, no debes permitir que el empleador desconozca su relación laboral con los trabajadores. Ahora, nosotros debemos avanzar más. Yo estoy convencido que debemos cambiar el sistema económico del país. Otro, donde lo más importante sea el ser humano, en armonía con la vida y con el planeta, y no el actual sistema que es la causa de todos los males de nuestro pueblo. Porque este sistema económico contamina el agua, contamina la tierra, contamina el aire, mata flora, mata fauna, avasalla poblaciones. O sea, en Puebla, en la zona de la sierra, están entrando las mineras, despojando a los pueblos, avasallando, pasando por encima de todo mundo. Este sistema permite que 16 mexicanos concentren 143 mil millones de dólares. 143 mil millones de dólares. Pongan en el teléfono, ya son bien inteligentes, pongan 143 mil millones, multiplíquenlo por 20. El teléfono se apeña, empieza a decir, ay cabrón, ¿qué pasó aquí? Porque no, es muchísimo dinero, es una locura si se apeña, ¿no? Porque es una locura y no pagan sus impuestos. Un trabajador, yo diputado, me llega el pago, va a ser 102 mil, y llega a 70 mil. Ay cabrón, ¿qué pasó aquí? 30% de impuestos sobre el producto de la renta. No me preguntan. Me llega el descuento como a todos los trabajadores y trabajadoras del país. Y esto, el Issste, ándale, está bueno. Y esto, el ahorro. No, es que yo no ahorro. No, sí cabrón, es a huevos, ¿qué ahorra? No te preguntan. Y cuando llegas a viejo y pides tu ahorro, como decía mi abuela, dos de la vela y de la vela dosis, se lo roban. Hoy, si tienes 300 mil pesos, te dan 100 mil. Y tienes que meter un abogado para litigar los otros 200 mil. Con el régimen anterior solidario de pensiones del IMSS y del Issste, la gente cobraba hasta el 75% de su salario. Hoy, en las cuentas individuales que les dijeron que estaba muy bien, que cada quien su cuenta, que mientras más ahorraba mejor, reciben sin mucho el 25% de su salario. Tenemos que volver al régimen solidario de pensiones y de jubilaciones. Que la gente reciba lo más del porcentaje de su salario y no una MISS. Además de que la inmensa mayoría, no traigo el data, es muy grande el número, está en el Plan Nacional de Desarrollo. Lean el Plan Nacional de Desarrollo, que no les dé flojera, son 64 páginas. Pero ahí están desde todos los programas sociales, para que no los estén cuenteando. Ahí dice a quién le toca, qué le toca, por qué le toca y cómo le toca. Ahí está todo, lo de los adultos mayores en zonas indígenas a partir de 65 años y en zonas urbanas 68, los 2.250 pesos. Ahí dice a qué tipo de discapacitados, desde un mes hasta 29 años y en el caso de adultos mayores también, en condiciones de mucha pobreza. Ahí están todos los programas, los de los jóvenes, los de las B, todo está ahí. Pero además ahí están los datos de la situación en que nos dejaron los gobiernos neoliberales. De verdad vale la pena que vean el Plan Nacional de Desarrollo y ahí viene el número de adultos mayores que tienen pensión. La inmensa mayoría no tiene nada. Llegan a la vejez después de haber trabajado toda su vida y no reciben nada. No puede ser, eso es una infamia. Y nos critica la derecha porque le damos 2.250 pesos cada dos meses a los adultos mayores. Que estamos regalando el dinero, nosotros no regalamos dinero, es dinero del pueblo que regrese al pueblo. Y que busca generar condiciones mínimas, pues si no de piso parejo por lo menos, de que la gente no esté sufriendo por una situación bárbara de injusticia que tenemos que ir cambiando en el país. Y aquí es donde yo me quiero desviar porque miren, hoy en la mañana, yo hoy empecé temprano a una reunión en la Cámara de Diputados en materia de energía. Y luego me fui a una protesta a donde están las oficinas de Twitter de la red social porque hace 10, 12 días, yo en todas las reuniones aquí doy mi teléfono, mi número de teléfono, lo comparto para que la gente pueda estar en contacto conmigo. No tengo problema. Por más que le digo a la gente no me hables para saludarme, ¿qué pasó, diputado? ¿Cómo está? No es para socializar, hombre, es un teléfono de trabajo. Les digo, soy ateo, yo no creo en nada, creo que cuando me muera me va a chupar la bruja y que no existe nada más, ¿no? Una cadena de oración. Oh, que la chica no me manden cadenas de oración, cabrones, les digo. Les digo, no me hablen en la madrugada, o sea, ¿no? Yo lo pongo en modo no molestar porque el otro día, lo cuento mucho, a las dos y media de la mañana me habló un compañero. Y en la mañana veo la llamada y dije, estoy seguro que no era urgente. Y le marco. Dije, ¿va a estar dormido? Pues está dormido. Y oye, cabrón, me hablaste a las dos y media de la mañana, ¿era urgente? No, fíjate que trabajo de noche y me estaba viendo tus videos y me emocioné y te hablé para felicitarte. A las dos y media de la mañana, cabrón. Le digo, ¿cómo me hablas a las dos y media de la mañana? Me pasé, ¿verdad? Pero mucho, cabrón, no te hables esa hora. Entonces, por más recomendaciones que doy, luego ya hasta se me olvida dar el pinche teléfono porque yo ya me da miedo inconscientemente. Pues los cabrones de la derecha dieron mi número para que me hablaran a insultarme, a injuriarme, a lincharme. Hoy llevé mil hojas con mensajes, amenazas de muerte, hijo de puta, ojalá te mueras, miserable tuyo y el rabioso de López Obrador. O sea, unas cosas que dice uno, ¿qué les pasa? Yo, ¿qué daño les hago? Ninguno. Trabajamos para todo el pueblo por igual. Aunque nos injurien, aunque nos insulten. Si hay un joven ahí que no está trabajando y entra jóvenes construyendo el futuro, no le hace que me injurie. Le vamos a dar tres mil seiscientos pesos mensuales por cinco horas de trabajo. Y si quiere estudiar, estamos por abrir todas las universidades a todos los jóvenes del país y que nadie se ha rechazado. Hasta los que nos odian, los que dicen barbaridades de nosotros, los que nos desean la muerte, nos importan, nosotros estamos trabajando por el pueblo sin igual. Pero les cuento esto, porque hoy que posible, es muy fuerte eso, en realidad es una violencia cobarde. Lo de ayer a la senadora Citlaly Hernández, un libro bomba le mandaron a su oficina. ¿Y saben por qué se lo mandaron? ¿Por qué es gordita? ¿Por qué es morena? ¿Por qué es evidente que es hija del pueblo? Porque les da rabia que los hijos y las hijas del pueblo tengan responsabilidades públicas. Si ellos quisieran tenernos de sus jardineros, de sus meseros, de sus valet parking, quisieran que solo estuviéramos para servirles y les trabajáramos 10, 12, 14 horas al día por una miseria a cambio y les da rabia que el pueblo se levante y que hombres y mujeres surgidos del corazón estén en las responsabilidades públicas como el compañero presidente López Obrador. Entonces, frente a esa evidencia, la pusimos en el piso así pegada, nos decían ahí los de las oficinas, es que están polarizando el país nosotros, es que los dos partidos, dime cuándo hemos mandado un libro bomba a un político de la derecha, cuándo hemos hecho eso, cuándo hemos dado a conocer el número de peña o de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón, enojosas para que ustedes le digan, no que lo ofendan, le digan lo que piensan de ellos. ¿Cuándo hemos hecho eso? Porque no hay un argumento, son puros hijos de tu puta madre, ojalá te mueras, miserable, o sea, puras cosas así. No hay, oye, yo estoy en desacuerdo con su reforma laboral porque tal, tal. No, 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 no es la injuria, el racismo, la peor cara del fascista, porque en su ignorancia, porque hay unos que se creen superiores por su color de piel, pero hay otros que no tienen espejo en su casa, no se han visto nunca, no se perciben que, o sea, pues todos somos como somos los mexicanos, y no vale más que nosotros el güerito de tronco, todos valemos lo mismo, todos los seres humanos valemos lo mismo, es más, muchos de esos que me injurian, que me amenazan, se dicen creyentes, y no van a misa y dicen que todos son hijos de Dios, y que son hermanos y hermanas y la chingada, y no sé, todos, todos esos no lo dicen. Y los mamones, ¿por qué salen a amenazar, a hostilizar, a odiar a quien trabaja en beneficio del pueblo, además? Porque dijeran, los que los robaron, los que desaparecieron a los 43 normalistas, víctimas de desaparición forzada, los que bañaron en sangre el país, los responsables de los secuestros, de los robos, de las extorsiones, de la violencia brutal, esos responsables, no les dicen nada, y los hombres y mujeres que luchamos por traer justicia y libertad a nuestra patria, somos injuriados, somos tergiversados, somos agraviados, y luego resulta que nosotros somos los que tenemos la culpa, que nosotros polarizamos el país, compañero presidente nomás que les dice son fifí, y ya, se sienten agraviadísimos porque, o sea, ellos te pueden decir, hijo de tu puta madre, y tú les debes agradecer. Y si el compañero presidente les dice fifí, que es alguien superficial, ya le movieron esta chingadera, como estaba, estaba bien, que es alguien superficial, que solo se preocupa de las modas, eso dice el diccionario de fifí, no hay ningún insulto, no hay ninguna agravia, no hay ningún planteamiento que no sea eso, que son superfluos, y que solo se preocupan de la apariencia y no de lo de fondo, de lo importante, de lo que es el ser humano. No se enteran que el día de la elección, el primero de julio, cuando llegamos a votar, ¿a poco a mí moreno me dijeron, espérate, a que llegue otro moreno para que junten un voto? No, es un voto sin importar el color de nuestra piel. ¿A poco a un hombre le dijeron, tú eres muy macho, a ti te tocan cinco votos por muy macho y a la mujer medio? No, un hombre un voto, una mujer un voto. Llegó Carlos Slim a votar, y nos dijeron, ay, usted es re chingón, señor Carlos Slim, tiene ochenta mil millones de dólares, sírvase los votos que quieran. No, un voto. El hombre y la mujer más pobre de Tlaxcala, el más modesto. Un voto vale más lo mismo. Tenemos el mismo peso en las decisiones políticas del país, y eso les arrabia, porque quisieran que el pueblo se callara, que el pueblo no votara, que el pueblo siguiera traicionándose, votando por sus verdugos, y hoy que el pueblo ha dicho basta, se acabó. Es la hora del pueblo. Vamos a cambiar las cosas. Entonces, se ponen rabiosos en nuestra contra. Yo no me duelo, ni me espanto, ni vengo aquí a quejarme. No, 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 yo lo que les estoy diciendo es que la derecha odia al pueblo. Son racistas, son clasistas. A mí cuando me ven en un salón VIP, que son, VIP es en inglés very important people, gente muy importante, son unos salones pedorrísimos los del aeropuerto. Tienen, o sea, a ver, no tiene nada de legalidad. Entro y algunos, luego, luego se les noto. Un otro día un tipo me dijo algo, le dije, mira, consigue que pongan un letrerito allá afuera que digan los hijos del pueblo no pueden entrar aquí. como lo hacían en Estados Unidos, que a los afroamericanos, a los negros les decía, tenían prohibido entrar a un restaurante, a un hotel, prohibido. En el camión se tenían que ir hasta atrás, aunque fuera lo de adelante vacío. Eso decía la ley. ¡Qué brutalidad! ¡Qué salvajismo! ¡Qué racismo más feroz! Hacían protestas cuando empezaron a ir afroamericanos a las universidades donde solo iban blancos. Cuando el color de piel es superficial, si quitas la piel, todos somos iguales. El mismo músculo, el mismo nervio, la misma, el mismo esqueleto. ¿Ustedes creen que a la muerte le preocupa quién es blanco, quién es amarillo, quién le vale mal? A reaparejir. ¿No? Ser virgen, se murió el dueño de Bimbo antes de la elección y la muerte a poco llegó y le dijo, ¡ay, usted es rechimón, señor ser virgen! Tiene miles de millones de dólares, no me lo voy a llevar. Le valió madre, se lo llevó igual. Y ser virgen no se llevó a la tumba ni un dólar, ni un pinche gancito, no se llevó nada. Se lo chupó la bruja igual, que nos pasará a todos, ojalá se tarde mucho eso. Y creen estos canallas que amenazando, que hostilizando, que haciendo estos linchamientos, nos van a intimidar. No, hombre, yo sigo yendo a todo el país, pues prácticamente solo, me acompaña una persona a todos lados en el país. No voy con nadie más. Y en realidad, porque la gente me da peticiones, alguien necesita, porque transmitimos en vivo, pero no, o sea, ¿qué me va a ayudar alguien más? O sea, ¿no? En cosas de seguridad, si te quieren hacer algo, eso está fregado. Pero lo que yo hoy quiero compartir con ustedes es la miseria bárbara de que justifiquen sus canalladas diciendo que nosotros lo estamos provocando. Al presidente Francisco I. Madero, ese hombre, enfrentó a un dictador feroz como Porfirio Díaz cuando todo el mundo se moría de miedo de enfrentarlo, a excepción de un puñado de hombres, dentro de ellos los Flores Mago. Madero se le plantó a Porfirio Díaz y Porfirio Díaz seguro se murió de la risa una semana entera cuando vio a Madero. Seguro dijo, este pinche isotaco y me hace los mandados. Ya llevaba 33 años en el poder el cabrón civil dicho este pinche inargo alemán. Y el cabrón de Madero le ganó la elección y le hizo fraude, Porfirio Díaz. Y Madero, lean el plan de San Luis, dice, fui a una elección sabiendo que me podían hacer fraude y me lo hicieron. Fui a la Cámara de Diputados a pedir la anulidad de la elección sabiendo que me la podía negar y me la negar. Y ahí es donde Madero dirán misa de la elección se convierte en gigante. Fíjense lo que dice, no sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas y lo convoco el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Hay gente que hoy, volviendo al tema original, no se atreve a decir que no le pagaron la hora que lo hicieron trabajar de más porque teme a que lo corren. Y ese chaparrito dijo convoco al pueblo de México a las armas y yo voy con él porque no se fue a esconder allá la chingada sino participó siendo un civil y derrotaron a Porfirio Díaz. La revolución derrotó a Porfirio Díaz y Madero llegó por aclamación y era un demócrata y permitió que los medios hablaran de él barbaridades porque era un convencido de la libertad de expresión. No lo permitió simplemente respetó la crítica y luego a sus adversarios no los fusiló cuando intentaron fregaderas contra él los mandó a la casa e hizo bien no hizo mal. Dicen que era un débil que era un lunático que era un espiritista que no sé cuántas cosas porque les estoy platicando esto porque muchísimos historiadores y gente dice que Madero tuvo la culpa de que lo matara. O sea que encima de que te hacen la canallada de asesinarte de traicionarte cobardemente y asesinarte tú eres responsable. Qué chingadera. Es como a las mujeres que les dicen que las violan por su culpa porque ¿para qué salen con faldita? No, cabrón si llevaban un pinche faldón ah, pero salieron solas no, güey iban acompañadas no, pero salieron de noche no, güey iban de día pues ¿para qué son mujeres, cabrón? Es lo único que les falta decir a los mamones ¿no? Ahora resulta que la mujer es responsable de que la violenten y ahora resulta que Madero es responsable de que lo asesinaran y así estos cabrones se la pasan diciendo que nosotros somos los que polarizamos y al decir aquí yo no estoy aquí sembrando ningún odio estoy diciéndole a la gente que la unidad y la organización es muy importante porque si los dejamos que regresen nos van a mandar nos van a mandar y en serio no, no, ellos no se mientras que nosotros andamos ahí ¿no? no haciendo las cosas correctamente humanamente respetando a todo estos cabrones no van a hacer eso no, no, no no olvídense si regresan regresan por venganza a asesinar a desaparecer a encarcelar a exiliar en el mejor de los casos no, no se van a aguantar que hayamos tenido la arrogancia de querer conducir nuestro destino de ese tamaño son y tenemos que ser muy conscientes de ello no nos van a ganar no puede el pueblo ya se decidió y tenemos un líder que es un chingón la verdad compañero presidente López Obrador es un valiente es un patriota es muy trabajador con mucho carácter como es nuestro pueblo como es nuestro pueblo porque nuestro pueblo no es agachón se equivocaron los que dijeron que nuestro pueblo valía mal primero de julio se los demostró porque ¿a poco no compraron el voto? pues claro que compraron el voto ¿a poco no espantaron? ¿a poco no presionaron? ¿a poco no amenazaron? hicieron todas las fregaderas de siempre y la gente dijo se van estamos hartos de ustedes se van ganamos todo casi ¿no? entonces pero como toda revolución pues ahí está ahí hay de todo desde la derecha hasta la izquierda y dentro del movimiento hay también batalla de hacia donde debemos ir hay algunos diputados o diputadas donde el gobernador es de otro partido del PRI y el PAN y el pinche gobernador te los compra te los maicea me han platicado ¿no? o los alcaldes por eso te digo ¿no? los alcaldes se les olvida que llegaron con el pueblo y ahora ya se creen muy chingones y quieren tratar a la gente igual que los otros cabrones deja eso no solo no se bajan no reciben a la gente no resuelven las cosas creen que llegaron por su lindo rostro y no por el movimiento no por el pueblo y no por este proceso de cambio que estamos empujando se están equivocando quienes estén haciendo esas cosas no le vamos no le estamos dando cheque en blanco a nadie a nadie el alcalde o la alcaldesa que no sirva al pueblo se va y si se queda hasta el final su gobierno su carrera política está acabada no vamos a tolerar esas cosas diputado diputada que se entregue a pinche gobernador se acabó se acabó porque estamos obligados a servir al pueblo hoy me decían en la protesta es que tú eres un empleado no güey yo no soy un empleado tuyo ni de nadie es una posición de la derecha para despolitizar a la gente no yo tengo un cargo muy honroso a mí no me contrató nadie el pueblo votó por mí me hizo su reputación soy representante y una vez que yo tomé protesta soy representante de la nación qué cargo más honroso ¿debo servir al pueblo? claro que lo debo servir con lealtad con honestidad con pasión con compromiso pero yo no soy un empleado porque estos cabrones utilizan la palabra empleado como lo que estamos diciendo te trato a patadas no te reconozco derechos te mansillo te atropello eso es para ellos un empleado no ningún empleado porque es muy es muy digno ser empleado no estoy diciendo que no pero como ellos no entienden no ninguno de nosotros no no nosotros servimos al pueblo al pueblo nos debemos al pueblo debemos responder de ahí vengo yo yo surgí del corazón del pueblo mi abuela era una indiana que tenía tercero de primaria mi madre madre soltera jefa de familia no fueron a la universidad yo fui el primero que fui a la universidad me cambió la vida es muy importante tenemos que abrirles la educación a los hijos y a las hijas del pueblo pero tenemos también que cambiar los programas educativos porque luego en las universidades públicas salen bárbaramente reaccionarios los muchachos y las muchachas yo les decía en la universidad un joven que no es rebelde nació de crédito un joven que diga que admira a Peña Neto ese muchacho hay que llevarlo a revisar les decía yo y otro que diga que admira a Margarita Zavala también está de diagnóstico urgente un joven tiene que ser revolucionario rebelde indignarse frente a la desigualdad la injusticia el hambre la desesperanza miren el domingo estuve en el mitin de Barbosa vamos a ganar bien vamos a ganar muy bien y se subió un grupo de adultos mayores a un bailable indígena de la sierra una de las mujeres tenía no sé 70 años a lo mejor menos si la vida es dura y se le veían 70 años no tenía zapatos no había tenido zapatos nunca en su vida era evidente tenía un grosor de piel no había tenido nunca zapatos pues son chingaderas que en este país haya un solo ser humano que nunca haya tenido zapatos y es así porque es mujer porque es pobre porque es indígena porque los indígenas hombres pobres aunque sea un pinche guarachito humilde pero tiene pero si es mujer se chinga ni zapatos no está no está bien como yo de veras lo digo reitero yo soy ateo como yo ateo digo que hay que darle la mano al hermano al hermano que no puede ser que no te interese que esa mujer no tenga zapatos que no puede ser que no te toque el corazón un niño pidiendo limosno trabajando cuando una niña que no puede ser y que los que se dicen creyentes les valga madre y todo eso como va a ser tenemos que cambiar eso está bien así hablamos la mexicana no pasa nada o sea puede ser tenemos que cambiar este país de raíz porque es un país rico con un pueblo pobre gente trabajando 10, 12 horas Tlaxcala tiene aquí un pueblo que es el principal tratante de personas todo mundo lo sabe pues lo tenemos que desmantelar México es el segundo país de pederastia del mundo o sea vienen extranjeros a tener sexo con niños y con niñas a nuestra patria pues es el segundo país pues claro 5 de cada 10 niños comen una vez al día el 50% de los niños mexicanos comen una vez al día monstruoso y si son indígenas el 80% 8 de cada 10 pues trabajan y si trabajan los maltratan los abusan les pegan los atropellan los roban de ahí a abusarlo sexualmente hay un paso de ahí a utilizarlo sexualmente que es que lo impide es la pobreza bárbara que hay en nuestro país y que tenemos que cambiar y que a esa derecha le da rabia que lo hagamos quisieran que estuviéramos sometidos quisieran piensan que este pueblo no vale y que ningún pueblo vale cuando es el pueblo el que construye con su esfuerzo de su trabajo la riqueza de la paz porque el dinero no produce más dinero y si ponen aquí un maletín con un millón de dólares y no viene el gobernador y se lo roban se hace polvo el dinero no produce más dinero este edificio fue hecho con trabajo de hombres y mujeres esta mesa este micrófono está embotada o embotellada la ropa todo no lo hace el dinero lo hace el trabajo de los hombres y las mujeres esa es la riqueza verdadera y que recibe nuestro pueblo a cambio ya lo han dicho los compañeros maltrato atropello salarios miserables ningún derecho trabajar toda su vida no lo de jóvenes construyendo el futuro es un buen mensaje por varias razones y una de ellas es que por 5 horas de trabajo los jóvenes recibirán 3.600 pesos mensuales 5 horas no 8 no 10 no 12 5 5 porque yo creo que debemos reducir la jornada de trabajo a 5 horas y hay gente que me dice que voy a hacer el demás tiempo pues vivir ver el amanecer el atardecer caminar leer un libro y la cine hacer el amor se los recomiendo ampliamente me dice me dice el otro día una persona una persona en una charla y con quien no bueno la cuarta transformación no llega tan lejos eso cada quien lo tiene que resolver pero si se descuidan a lo mejor hasta eso resolvemos tenemos que lograr que nadie sufra por carencias económicas en nuestra patria que como lo decía el gran Ricardo Flores Magón el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz a vivir no a sobrevivir no a malvivir no a pervivir que es vivir a pesar de las dificultades sino a vivir a plenitud y desarrollar sus potenciales no te vean Sacafuaxlac fui a un evento y antes de la reunión me invitaron a comer y cantó tocó un violín un joven que estudiaba en el conservatorio aquí en Puebla capital muy bien una pieza clásica y luego cantó otro joven yo ya no me acordaba de esa canción deja que salga la luna que tiene un par de falsetes bien difíciles que es re bonita de José Alfredo Jiménez y la cantó muy bien y luego una chiquita de 10, 11 años cantó una canción clásica a capé bellicis entonces la abuela al final me dice hay que apoyarlos claro que hay que apoyarlos claro que hay que apoyar a todos los niños a todas las niñas a todos los jóvenes a todas las jóvenes porque tienen talentos y ni se enteran que tienen talentos y cuando los tienen no los tienen apoyo ahí están los de la olimpiada que van a ir de matemáticas que no tenían para ir a Sudáfrica creo y que el cineasta Guillermo del Toro les dio el avión y entonces una pinche empresa les dio el hospedaje no deberían andar a mí se me acercan jóvenes oye necesito porque voy a ir a tal lado a tal pues no deberían andar mendigando esos apoyos deben existir todo eso lo tenemos que hacer posible que la gente tenga un techo que la gente coma tres veces al día que tenga seguridad social que viva bien de su trabajo que haya libertad y justicia que todo el mundo tenga zapatos que todo el mundo tenga zapatos puede decir que haya alguien que no tenga zapatos que no tenga ropa por supuesto que no tenga con que cubrirse o sea son que tenga electricidad que tenga agua corriente que abras la llave y salga el agua ahí claro que eso lo tenemos que hacer realidad son mínimos que un ser humano debe tener y más en pleno siglo XXI ¿cómo lo vamos a lograr? luchando no hay otra manera no lo voy a hacer yo no lo voy a hacer el compañero presidente como lo dijo el primero de diciembre sin ustedes hoy nada o casi nada dijo el compañero presidente al pueblo si no nos apoya el pueblo si no empuja si no nos organizamos si no fortalecemos la unidad si no superamos sectarismos no vamos a llegar a la meta necesitamos que el pueblo esa rebelión del primero de julio la retome la profundice la desarrolle tenemos que cambiar las cosas y solo lo podemos hacer con el poder más grande que hay sobre la tierra el poder del pueblo no hay hoy no hay hoy me estaba comentando ahora en Playa del Carmen es una compañera su madre es muy creyente y hace rosarios todos los días y la chingada no se cuantas cosas y su chiquito de 10 años está todo el tiempo cuidado por ella y entonces ya que es sacerdote y reza todos los días y la chingada y se fueron de vacaciones y se les madrió el cloche y entonces el niño se puso a rezar bueno pues pues no resolvió mi madre hasta que llegó el pinche mecánico y le cambió el cloche me explico o sea somos nosotros los que vamos a cambiar las cosas con todo respeto a las creencias de todo mundo mi abuela era muy creyente yo no nuestro pueblo es muy creyente mi abuela era muy creyente yo por más que hice por traerle al camino del bien no se dejó se murió un creyente o sea no ya no ando convenciendo a nadie cada quien que crea lo que quiera miren ayer si me enojé monreal le mandan el libro bomba a la senadora aquí estoy con la senadora gracias a dios y al santo unido de tocha no le pasó nada cabrón no la chingues si es el estado laico respeta cabrón pero además fascistas miserables cobardes asesinos como hacen eso gracias a dios y al santo de nueva tocha me lleva la chingada las creencias de cada quien son respetables absolutamente respetables pero en política eso no cuenta política hay que llamarle a las cosas por su nombre y la política además se hace con hombres y mujeres de carne y hueso se hace política con lo que se tiene nos apoya en Puebla el Verde si bienvenido estamos cambiando nosotros no ellos están cambiando es que están con el ganador si y hoy nuestros ganadores somos nosotros así es y nos aportan votos en la cámara votos ahí bueno así está la vida vamos a cambiar nosotros no 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 vamos a cambiar vamos a seguir claro y cierro para pasar algunas preguntas no se trata que solo nos oigan la política una de las maravillas de la política es que se trata que tú debes hacer el mayor esfuerzo para sacar lo mejor de la gente lo mejor que la gente dé lo mejor que tiene y a mí no me lo cuentan yo fui dirigente muy joven en mi colonia a los 23 años hicimos un movimiento poderosísimo y nos acompañaba la colonia entera y muchas colonias más y la gente fue heroica generosa entregada firme y luego pasó el tiempo y yo los veía en mi colonia dejé de vivir ahí descompuestísimos de egoístas de mezquinos peleándose entre ellos y yo decía pero si eran los del movimiento y yo no me daba cuenta que mi liderazgo muy joven había logrado convocar que esa gente diera lo mejor pero que es muy difícil que la gente dé lo mejor todo el tiempo y que la única manera de hacer que la gente dé lo mejor sin arrogancia lo digo es con el ejemplo con el ejemplo el compañero presidente nos dice cosas pero es con el ejemplo que nos convoca no es que hay que trabajar mucho y luego ¿qué hace? trabaja un chingo se para no sé a qué hora a las 6 ya está en su oficina viendo las cosas de seguridad a las 7 ya está hablando con los reporteros luego se va a recorrer el país como trompo chillador y luego yo me imagino que cumple sus obligaciones fiscales en casa yo no sé cómo le hace yo ya me ando quedando dormido está caro ¿no? qué capacidad de trabajo tiene impresionante entonces cierro compañeros compañeras tenemos muchos ejemplos de la historia con Tel de Madel que es una final trágico y que sin embargo a más de 100 años de su asesinato se le sigue considerando porque hizo una cosa muy grande pero no sólo en muchos hombres y mujeres y es muy importante que leamos otra vez que recuperemos la lectura que veamos la historia que no repitamos lo que nos dicen que investiguemos ahora con el internet es muy fácil hombre meterse ahí a revisar cosas entonces hay información hay que compartirla hay que discutirla hay que politizarnos y hay que empujar el cambio porque si no lo hacemos todos no se hará solo las cosas se hacen con el trabajo de los hombres y las mujeres yo quiero volver a agradecerles de verdad estoy muy muy agradecido yo nunca llevo tan tarde a un lugar y estoy muy agradecido que hayan hecho el esfuerzo de esperarme se los reconozco enorme la verdad se los se los agradezco de corazón porque este pues me me dice que tenían interés de escuchar lo que venía a compartirles y me dice también el apoyo y el compromiso que nuestro movimiento tiene yo se los agradezco muchísimo de verdad y si ustedes están de acuerdo si los compañeros también ya me platicamos la dinámica abriríamos a una ronda de cinco preguntas si van a ser comentarios no van a ser como yo no van a agarrar monte porque si no se empieza a ir la gente que sean muy breves muy puntuales aquí tomamos nota respondemos y cerramos porque ha sido larga la espera que ustedes tuvieron de verdad muchísimas gracias a los jóvenes organizadores de este foro sobre la reforma laboral muchísimas gracias a la diputada que nos abrió la casa del pueblo que aunque es la casa del pueblo como bien alguien lo decía a veces la cierran y ustedes muchísimas muchísimas gracias por haber esperado a que pudiera platicar con ustedes les mando un abrazo bueno vamos a dar paso vamos a ir pasándoles el micrófono se los vamos a acercar para que puedan hacer el planteamiento cinco personas en este primer bloque uno dos tres cuatro cinco ahí están ya vi que quienes son ahí están sin problema señor moroña bienvenido a la escala en la red ha habido una especie como de encuestas en donde ojalá el señor presidente López Obrador termine bien su mandato usted está en el segundo lugar en las encuestas el primero está Tatiana le gusta a usted y luego está la señora de de Secretaría del Trabajo si eso pasara usted seguiría la candidatura del señor y llegaría también tendría la misma idea que él tiene en transformar al país quien sigue sigue va a la red o esta o primero la pregunta ok pues darle las gracias el diputado Noroña a mi amigo Marco que me hizo el favor de invitar traje como veinte becarios que tengo en mi organización pero se tuvieron que retirar porque viven muy lejos tres cuartos de hora pero aprovecho la oportunidad somos comunicamos con las mismas ideas tengo el gusto de oír por los que obtuve sus ponencias las madrizas que les pones a las competencias conservadores y de ahí va su mi pregunta yo también estoy en contra creo que es una aberración de esas empresas las outsourcing implementadas que desprotegen al trabajador definitivamente y las empresas dañosamente pues también pero entonces la pregunta concreta sería diputado ¿qué estamos haciendo? ¿qué vamos a hacer para que los congresos estatales primeramente deroguen esa chingadera para estar en el mismo tono y también el Congreso de la Unión haga algo para que se acabe esa arbitrariedad con los pobres trabajadores muchas gracias bueno yo más que pregunta quiero hacer un comentario ya paso del medio siglo de edad y pues escuchando lo sigo ya de tiempo atrás escuchando sus comentarios habíamos perdido la ilusión de llegar a este punto porque nacimos pobres crecimos pobres y pensábamos que nos íbamos a morir pobres económicamente sin embargo tuvimos la oportunidad de tener una formación profesional a base de esfuerzo y no era suficiente llegó un momento en que nos vimos en la disyuntiva de ejercer la profesión o hacer la lucha social y creo que fue una cuestión muy acertada porque aparte del trabajo que implica esta lucha el gozo el gozo que tiene el trabajar con la gente nos identificamos plenamente y únicamente lo que podemos pedir es que no sejen en esta lucha no sejen porque tenemos que lograr el cambio que México necesita gracias muy buenas tardes mi nombre es Imalda Santa Cruz Carro soy del municipio de Panotla y soy coordinadora de una asociación civil de mujeres mi pregunta es bueno usted habló de desmantelar lo de Tenancingo que es un caso que a mi se me hace muy complicado porque ese tema ya lo habíamos tratado incluso con gobernadores diputados locales diputados federales y es un caso que hasta ahora no se puede hacer nada al respecto habla de desmantelar y entonces ahí va mi pregunta centrada específicamente en eso que se puede hacer para desmantelar eso que es un cáncer para mi de nuestra sociedad principalmente la excalteca gracias buenas noches disculpe a la mejor me salgo del contexto pero yo quiero de favor porque usted es un experto en todo que nos oriente porque hemos encontrado un grupo de muchachos que han sido defraudados por venta de plazas en la Secretaría de Educación Pública entonces como usted dice no debemos de cruzarnos de brazos yo estoy al frente de estos muchachos porque dos son de mi familia me va usted a carajear porque no se compran las plazas pero como no sabíamos que iba a ganar Andrés Manuel claro que trabajamos para él pero aquellos son tremendos pero afortunadamente ganó pero si quiero que por favor me guíe esto es en el Estado de Puebla he pensado que antes de que sean las elecciones hacer una rueda de prensa frente a la Secretaría de Educación Pública señalando a esos corruptos no sea correcto gracias gracias bueno miren en primer lugar sobre la primera pregunta no son encuestas son sondeos la diferencia entre una encuesta y un sondeo la encuesta es una se hace una muestra estadística representativa de la población y en base a eso se pueden sacar resultados confiables por ejemplo se pregunta cuánta gente apoya al compañero presidente se hace una estadísticamente una muestra de toda la población y ahí se puede saber si el 80 si el 90 y el 70 con bastante confiabilidad aunque sobre las encuestas ha habido manipulación sobre el sondeo es como cuando estábamos chicos que estaba la radio por quien vota por tal grupo o por tal otro y entonces la gente vota y las que están oyendo la radio en ese momento y gana el grupo por el que más votaron esto es lo que ha habido en las redes sondeos no encuestas yo es compañera mía Tatiana en la Cámara de Diputados una mujer que es parte del movimiento falta mucho para la elección presidencial apenas está empezando el gobierno de su compañero presidente hay que defenderlo hay que apoyarlo hay que consolidarlo hay que acompañarlo y ya en 5 años cuando llegue la decisión de las candidaturas pues ya entonces veremos yo a diferencia del compañero hoy compañero presidente le preguntaban si quería ser candidato y él decía que lo dieran por muerto yo no yo les digo que donde firme pero pues falta tiempo todavía para definir eso y si claro que yo voy por un proceso de transformación yo inclusive creo que debemos ir más lejos que el compañero presidente va a poner un primer un primeros cimientos y que a los que sigan tocará hacer cosas más fuertes todavía yo estoy convencido que hay que recuperar puertos aeropuertos carreteras playas minerales ferrocarriles agua banca cabo estado en quintana roo ayer todas las playas privatizadas cerradas el pueblo no puede entrar el pueblo no puede entrar tienes que pagar 80 pesos por entrar a una playa que son las playas del pueblo toda la naturaleza es del pueblo de México no de un grupo de empresarios que se han apropiado de todo tenemos que recuperar todo y ponerlo al servicio de nuestro pueblo que vamos a hacer para que los congresos estatales deroguen la subcontratación o el outsourcing presionar presionar todos debemos presionar todos a nuestros diputados federales locales a nuestros senadores oigan tienen que echar atrás eso tienen que no puede ser y quien les diga que no se puede no no como que no se puede lo tienes que echar atrás merecemos tener derechos plenos nosotros vamos a empujar muy duro para que en septiembre la subcontratación desaparezca que bueno que en la disyuntiva entre la actividad profesional y el servicio al pueblo hayas optado por el servicio al pueblo y nosotros no vamos a secar no nos vamos a derrotar no vamos a traicionar no vamos a claudicar son demasiados años de lucha como para que compañero presidente nos lo ha dicho ustedes creen que después de décadas de la charla yo voy a llegar a la presidencia y voy a estar ahí de monigote para servir a los que hemos combatido eso no va a pasar él tiene un compromiso con el pueblo y los hombres y mujeres verdaderos del movimiento tenemos un compromiso con el pueblo porque a él de él venimos y a él nos debemos ¿qué se puede hacer para erradicar la trata de personas? yo creo que una aunque se plantea que la prostitución es la actividad más antigua de la humanidad no sé si eso sea así lo que es cierto es que los niveles de pobreza de desigualdad de injusticia orillan a las mujeres a esa actividad nosotros tenemos que darle oportunidades a todo el mundo para que no se vea la necesidad de esa actividad debemos desmantelar las redes mafiosas ¿cómo? pues desmantelándolas metiéndolos a la cárcel incautándoles sus cuentas combatiéndolos porque ningún gobierno antes lo ha intentado son cómplices de esos grupos delictivos y quizás yo no sé si en México funcionaría habría que discutirlo la vez pasada que fui un diputado con mi hermanito Jaime Cárdenas metimos una iniciativa de ley como en Suecia en Suecia la prostitución no está prohibida tú puedes prostituir pero el que compra prostitución si es un delito o sea no sancionan a quien se prostituye sino a quien contrata el servicio y además es un socialmente es muy repudiado alguien que compra sexo muy repudiado si se demuestra que estabas haciendo ese tipo de operación comercial se acaba tu carrera política tu carrera artística tu carrera social eres repudiado entonces si nosotros podemos llegar a una condición de ese tipo todo eso ayudaría pero hay que ir tomando todas las decisiones para ir desmantelando esta actividad porque además la inmensa mayoría de las mujeres ese discurso de que a quien le gusta es falso la inmensa mayoría de las mujeres son forzadas secuestradas violentadas y forzadas para hacer esa actividad entonces todo eso lo tenemos que combatir y finalmente no que voy a ser experto en todo yo si no solo en Puebla sino en varios estados del país defraudaron a gente que por la necesidad y de buena fe dio dinero con papeles falsificados no es la Secretaría de Educación son papeles falsos si ustedes tienen nombres de funcionarios de la Secretaría que intervinieron en ese tema este si podríamos hacer por lo menos que esos funcionarios fueran pagaran por su delito pero yo me temo que no hay ningún funcionario visiblemente metido que los papeles son falsos que les inventaron el cuento que los engañaron que les pidieron cantidades diversas inclusive si querían que su cargo fuera mejor les cobraban más y al final se les desaparecieron y los dejaron sin nada entonces yo no no tengo en ningún caso de los que he visto no tengo ubicados a funcionarios que hayan intervenido sino eran particulares que se hicieron pasar por integrantes de la Secretaría de Educación y le sacaron dinero a la gente eso es lo que yo tengo información pero ahorita al final platicaremos como comentamos pues cómo se aplica la reforma laboral los maestros que fueron cesados el acuerdo el acuerdo que tenemos es que todos los que se opusieron a la mal llamada reforma cativa van a ser reinstalados todos con la antigüedad que tenían esa es la determinación que tomamos si los salarios caídos ahí traemos problemas sí pero traemos problemas porque nuestro gobierno anda batallando con el dinero y si de repente les tienen que pagar tres años a los maestros y son bastantes que fueron despedidos entonces ahí están viendo cómo hacer un acuerdo para pagar espero que haya ahora sí qué oportunidad de hacer pero sí y este sí esto de todos los profesores que fueron despedidos por oponerse a la reforma educativa van a ser reinstalados y profesores es un compromiso del compañero presidente yo les propondría que ya no abriéramos otra ronda regularmente por lo menos abrimos dos pero fue muy larga la espera ya está empezando a vaciar la reunión y si nos echamos otra ronda nos vamos a quedar aquí tres va a venir alguien de la prensa va a tomar las sillas vacías va a decir miren el pinche Noroña vino a Tlaxcala y no junta ni tres gatos ya ven cómo son de insidiosos no entonces este yo les propongo que demos por terminar la reunión a ver una última la compañera desde hace rato gracias por la oportunidad es la profesora Guadalupe Castañón soy maestra de artes en nivel primaria yo sí le pido de favor nosotros lo seguimos yo lo conozco por medio de mi hijo todo lo que usted hace por nuestro pueblo yo sí le pido de la manera más atenta de verdad como madre como profesora como profesionista que no se olvide del magisterio porque el magisterio realmente dio una batalla fuerte para que nuestro presidente esté donde esté y también a usted le dimos el apoyo desde cuando viene usted a Tlaxcala aquí estamos no estamos muchos pero estamos ¿no? pero sí que no se olvide del magisterio que esa reforma que echaron para atrás que en su momento cuando no se aprobó en el senado al otro día en mi centro de trabajo luego luego dijeron que nos iban a pasar la lista para quienes éramos los próximos a evaluar o sea la represión que nos persiguen que nos acosan el acoso laboral es muy fuerte sí me gustaría mucho que se nos informara porque aquí este desgraciadamente el chavales no está en todo lo que dan ¿no? entonces sí que no se olvide de nosotros los maestros yo vuelvo a plantearla por un lado echamos atrás la reforma educativa ya la echamos atrás está el compromiso de restar para restar a los profesores pero justo estamos hablando del tema de que pues cómo los corren a todos no puede pero la gente se atemoriza y dice no es que yo no quiero que me corran pues yo tampoco quiero es que yo no quiero que me metan a la cárcel pues yo tampoco quiero es que yo no quiero que me maten pues yo tampoco quiero yo soy ateo menos que él no todos tenemos que luchar para cambiar estas cosas ya tenemos que quitar el discurso pobrecitos como sufrimos como nos atropellan porque es cierto es cierto porque lo toleramos esa lucha que dieron tienen que continuarla o sea porque insisto de nada sirve que nosotros en la ley pongamos derechos y luego los atropellen y ustedes no los saben valer tienen que hacerlos valer si tienen que construir otro sindicato otro magisterio pues hagan otro sindicato o si tienen que construir una opción poderosa para enfrentar al ministerio gordillo y a todo luchar pues tienen que hacerlo pero lo que tienen que hacer es avanzar en ese trabajo de unidad porque nosotros no